Las típicas y tradicionales fiestas palleras de San José gozan en Valencia y en el resto de España de una justificada popularidad. En estos monumentos de la gracia popular, verdaderas obras de arte, se continúa la mejor tradición de los imagineros levantinos. Todos aspiran a que las efigies por ellos creadas sean salvadas de la crema como símbolo de honor y de distinción. Una vez más, Valencia ha hecho honor al típico esplendor de sus fiestas palleras de San José, que se han celebrado este año con gran concurrencia de forasteros y con brillantísima animación. En la cabalgata anunciadora de los festejos, triunfa el tipismo levantino y son de admirar las indumentarias clásicas de los huertanos que desfilan sobre lucidos corteles. Los estampidos de la traca resuenan en las calles de Valencia. El aire se impregna con la acre fragancia de la pólvora. Es la fiesta del ruido, del fuego y de la alegría. Las vallas, los monumentos efímeros que han de ser consumidos en la crema, muestran todo el ingenio y la gracia de los imagineros levantinos y abundan en detalles de pintoresco e intencionado humor. La barbada figura de Moisés preside la falla que ha obtenido el primer premio. He aquí a los ninots que este año se han salvado del fuego y que son llevados triunfalmente al museo donde se guardan las mejores creaciones de cada año en el gran retablo de las fallas. Complemento indispensable de estos festejos es el alarde pirotécnico. Las ruedas, las carcasas y los cohetes que escriben en su rúbrica de fuego en el cielo nocturno y que hacen brotar surtidores de luz en la ribera mediterránea de Valencia. Las fiestas falleras de Valencia han mantenido este año el mismo esplendor que es ya tradicional y proverbial en su típico programa. Aquí podemos admirar algunos de los retablos que cada barrio eleva por suscripción popular y donde la gracia escultórica se une al más fino e intencionado sentido humorístico. Una falla con movimiento que recuerda la gracia gigante de los carruseles. En la noche de la cremá todas las fallas van ardiendo consumidas por el fuego. Tiembla la zarabanda de las llamas mezclada con el rora pólvora, el estampido de los cohetes, el son de las músicas y la alegría de la multitud que en las típicas fiestas falleras encuentra su espectáculo favorito lleno de simbolismo, de arte y de poesía.